Pero, para despejar dudas, si usted llegara al gobierno, ¿cuáles serían sus tres principales medidas o cuáles serían sus tres principales proyectos como presidente? Yo primero quiero aclarar, si algún comunista o comunista, hombre o mujer, digamos, llega a la presidencia, no va a ser un presidente del Partido Comunista, va a ser un presidente de un conglomerado que va a ser mucho más amplio, y el programa no va a ser el programa del Partido Comunista, sino que va a ser el programa de la coalición que lo sustenta. ¿Qué tan amplio se lo imagina? Yo me imagino todo lo amplio que puedan. Hay que preguntárselo a las otras fuerzas si están dispuestos a participar de un gobierno que por primera vez en la historia de Chile podría encabezar una o un comunista, según lo definamos en los próximos torneos partidarios. Lo que sí tengo claro es que hay algunas cosas que el país tiene que resolver. Por ejemplo, necesitamos una reforma constitucional que instale el tema del Estado plurinacional e intercultural en nuestro país de una vez por todas, de tal manera de iniciar un proceso de construcción de un Estado de este tipo. Lo que implica es caños protegidos, no solo en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos comunales, en donde por porcentaje sea plausible, digamos, significa poner las lenguas de nuestras primeras naciones en todas nuestras escuelas como segunda lengua, significa efectivamente sacar de las calles a los criminales que hicieron lo que se llama pacificación de la Araucanía en la historia oficial, de tal manera de poder construir una historia común. Primero. Segundo, una reforma tributaria porque para el país que soñamos, en adelante, vamos a necesitar muchos más recursos y el que no lo entienda no está entendiendo el país que estamos viviendo. Y de nuevo.